¡Qué bien sonaba! ¡Qué bien se les veía a los chicos de Hombres G! Su concierto realmente fue apoteósico. Y lo hicieron tan bien que aquí está, por petición popular de todas y todos sus fans, la segunda parte del concierto de Hombres G. Y volvemos a decirlo, este año 1991 va a ser el año con más actuaciones de Hombres G, no sólo en España, sino en otros países del mundo. ¡Qué bien se les veía! Estoy pintando al viento, a mí me gusta corto, pero tú siempre me llevas suelto. ¡Qué bien se les veía! ¡Qué bien se les veía! ¡Gracias! Es una canción muy bonita que se llama Solo al llover. No está tan lejos donde vas, menos de lo que crees. Y si el viento está bien, puedes navegar y volar a la vez. No te preocupes por mí, deberé alejarte de aquí. No está tan lejos la tierra y la felicidad. Tú la encontrarás, tú la encontrarás, tú la encontrarás. Y encontrarás alguna sombra donde puedas descansar. Tú la encontrarás, tú la encontrarás. Y recordar, quizá enloquecerás, por lo que ya no volverás. No me irás atrás porque ya no me verás, estaré lejos. ¡Gracias! 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 Y ya sé que no es momento ni lugar para gritar. Que no nos queda nada que perder, ni que ganar, que ya no queda nada Pero tú y yo, tú y yo sabemos bien, que solo hay truenos al llover Y un buen actor sabe llorar en cada escena, y reír también Gracias por ver el video 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 Te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Gracias Gracias por ver el video Y yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!